Bombón de maracuyá en el plato, postre súper fácil y delicioso. En un recipiente, agrega la pulpa de tres maracuyás y bate muy bien. También puedes hacer este proceso en una licuadora. Luego pasar por un colador. Asegúrate de revisar el paso a paso detallado y la lista completa de ingredientes que te dejé en los comentarios o en la descripción del video. En un recipiente, añade 790 gramos de leche condensada, 400 gramos de crema de leche 2 cucharadas de leche en polvo 200 gramos de chocolate blanco derretido y la pulpa de maracuyá. Mezclar todo muy bien. Recordando que también puedes hacer este proceso en una licuadora. Vierta en un plato y refrigere por cuatro horas. Si quieres más recetas como esta, visita nuestro sitio web testerecetas.es. Hay miles de recetas fáciles y rápidas para ti y toda tu familia. En un recipiente, añade 150 gramos de chocolate y derrítelo en el microondas cada 30 segundos. Verter sobre la crema y esparcir bien. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Quiero mandarte un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en otra receta más. Y si también te encantan las recetas dulces, déjalo en los comentarios, me encantan las recetas dulces. Estoy seguro de que a ti y a tu familia les encantará esta receta, a todos aquí les encantó. Los espero en el próximo video.